Seguimos adelante aquí en el mano a mano del mercado agrícola de Montevideo. Nos mudamos, eh, nos mudamos, pero la próxima semana volvemos a nuestro periodo MAM para hacer este mano a mano y en este caso para continuar con la charla con el senador Llanes Carrera. El hecho de cambiar de responsabilidad, de rol, pasar al Senado, es el que es Lucía Topolazki, ¿no? Lucía Topolazki asume la vicepresidencia y queda ahí como senador después del espacio 609. ¿Qué tanto representó el cambio en la región, en los objetivos, en el trabajo? Es una tarea... Les haría sufrir un poco porque estás acostumbrado a una tarea ejecutiva y vas a ir, pero se puede trabajar y se pueden hacer muchas cosas. Realmente, en poco tiempo, como que le puse mi impronta y realmente sacamos... Lo que tienen los senadores es que tienen muchas comisiones. Yo dejaba como siete comisiones. Y si querés hacer un trabajo en serio, tenés que escribir para acabar con las comisiones. Realmente, fue productiva la tarea y también tengo un valor agregado como soy. Y soy el único abogado de la capa de Senadores de la bancada oficialista del Frente Amplio. Entonces, eso también te da que hay un plus de participación, de discusión y es bastante interesante. Cambió un poco el escenario. Por eso que decías, ¿no? Y antes era habitual que sea abogado de la gran mayoría de los parlamentarios, de los senadores fundamentalmente. En un tiempo, aparte, que eso se fue modificando, producto de que en definitiva no son ni más ni menos que representantes del pueblo. El pueblo pone a quien quiera allí, ¿no? Para que lo represente. Sí, no, es así como decís tú. Pero en el caso nuestro, en el 609, hay un aspecto de ilusión hacia el tiempo que querían. La verdad, que participaron con para ese rol. Entonces, había ahí una disputa entre Bonomi y Tamponaski. A ver, ¿cuándo me liberaban para irme al tabano? Viste que las listas, cuando uno arma las listas, las listas son acuerdos políticos. Y en esos acuerdos, bueno. Pero, bueno, el delusión, entonces, siempre dice, bueno, le gané la discusión de dejarles hecho un aporte. Pero yo creo que hay que tenerle todo. Es importante que seas tú lo representante del pueblo. Pero está bueno tener el rol de un profesional de derechos tabú. No, con el tema de la discusión y de la calidad de las normas, de los proyectos, ¿se vio afectado por las características del Parlamento? Yo creo que no. Eso son, de base, son discusiones. En el fondo uno tiene una discusión ideológica. Uno tiene, es decir, uno cree que existe la objetividad, la objetividad no existe. Porque cada uno de nosotros transmite sus vivencias. Y en definitiva, los jueces también, al momento que van a analizar una norma, transmiten sus vivencias. Y en el fondo somos todos sus contigios. Yo creo que es eso que pasa en el fondo. Por ejemplo, ahora estamos en una discusión con la Suprema Corte de Justicia. El año pasado aprobamos por una línea del Senado, la ley de concursos jueces. Es decir, que los jueces ingresen y asciendan por concurso. Me parece que la Constitución, más claro de qué, lo que dice la Constitución, que tiene que asegurar la transparencia, la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, que son, surge generalmente la Constitución. Bueno, las autoridades de Suprema Corte de Justicia dicen que eso vio la su autonomía. Entonces están que van a presentar una acción de inconstitucionalidad. Ese fue un proyecto que elaboré, pero en conjunto, después cuando pusimos acuerdo con el Senador Bordabarri, con el Senador Heber, con la Comisión Suntos Antiguos, y la promovimos, porque habíamos detectado algunas irregularidades en los mismos ascensos. Bueno, pero a mí me parece que la lectura correcta es que la Constitución defiende que todos los funcionarios públicos de todos los poderes del Estado Uruguayo ingresen por concurso, pero la Suprema Corte dice que eso vio la su autonomía. Entonces es una discusión, que ahora no es el momento de hablar ahora, porque estamos todos en el modo ballotage, pero es una discusión que se va a venir. Entonces yo creo que no se afecta el tema de la creche. No me pasa que en el fondo todos nosotros tenemos una ideología, y esa ideología es el sentido que vamos a comenzar a escuchar. Claro, pero esa ideología nos quita de que no se conocían acuerdos. En base a... No, sin lugar de dudas. Yo, por ejemplo, siempre destaco con Bordabarri, yo puedo tener un montón de diferencias, tuve discusiones en las que tiene que ver con las ideas, pero nosotros nos pusimos de acuerdo en promoverle ellas, un montón de acuerdos en la Junta. Es una persona que desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, un gran trabajo de hoy te aportaba. Lo mismo con Hebert. Bueno, no tiene discusiones en el ámbito de las ideas, discusiones fuertes. Pero están los otros, o sea, pese a que sea de oposición, dedican horas, van, trabajan. Pero después está aquello de que, no sé, hay un rechambular de que hay algunos que entran por una puerta y se van por otra. ¿Hay casos de esos en el Parlamento? ¿Hay gente que aporta poco? No, porque te voy a hacer un comentario muy político, no sé si te puede. Bueno, sí, sí, acá. Bueno, pero los que aportan poco, el trabajo parlamentario los creí. Luis Alberto de la Calle Pau. Es poquísimo, ¿sí? Sí, poquísimo. Son muchos años en el Parlamento. Luego, una persona que quiere decir que el cargo, porque también está legitimado por la voluntad popular, pero realmente yo no he visto que, en sí, en una comisión no le he visto que aportara, y en el ámbito de las discusiones no le he visto que aportara. El tipo aporta mucho, pero, a ver, le da muchísimo del trabajo, porque luego están, vos ves lo que son las sesiones, que son las sesiones que están del 1 al 18, las sesiones ordinarias de cada mes. Pero luego yo trabajo en comisiones, y en las comisiones es donde se hace el aporte, se hace la discusión, y se enriquecen los proyectos. Y, bueno, Pedro, ahora sí me puedo decir que aportaba muchísimo. Pero ya que me hiciste la aportada. No, bueno, pero lo tengo que decir. ¿Y no es un tema de campaña, de ventas? Bueno, no, es lo que he visto. Es compartido por él, es compartido con él, por ejemplo, la comisión del transporte. No he visto lo aportada. Están en plena campaña de valetaje, denominada voto a voto. ¿Qué se le dice a un votante de Davidlo Abierto, ahora, el Partido Colorado, el Partido Nacional, todas las opciones que hay en la opción, para que cambien su voto? Nosotros lo que decimos, nosotros estamos en esto de la campaña de voto a voto, es decir, acá existió un acuerdo de cúpulas, de dirigentes, pero lo que nosotros decimos es, estamos yendo a dialogar con el votante de esos partidos. Lo que queremos indicarlos es que realmente es que el 24 de noviembre se define entre dos proyectos, entre dos modelos. Hay un modelo, que es el modelo del Frente Amplio, que es un modelo que da certezas, que da seguridad. Nosotros reconocemos que tenemos problemas, es decir, que hay que solucionar, hay que solucionar los temas de... Hay autocrítica. Hay autocrítica. Nosotros consideramos que hay que mejorar en materia de seguridad y de vivencia, consideramos que hay que atender los... es decir, tenemos que seguir trabajando, incentivando el desarrollo económico, apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que son la gran proveedora, la gran creadora de mano de obra de Uruguay, creemos que debemos duplicar el presupuesto en materia de grieta, nosotros sabemos que tenemos desafíos nuevos, pero del otro lado, lo que hay es un modelo, que es el modelo del ajuste, porque allí hay, en este acuerdo multicolor, vemos realmente que hay un ajuste, es decir, que hay peligro de que haya un recorte muy importante de las políticas públicas, porque ellos te hablan, en realidad, no te ponen una cifra, pero en realidad la cifra surge en el programa de la calle POU, que es reducir la motosierra, es decir, un recorte de 900 millones de dólares, así del otro lado, hay un modelo de la flexibilización laboral, ellos te dicen que te van a respetar los consejos de salario, pero si uno va en el programa de la calle POU, uno lee que, por ejemplo, está claramente que los consejos de salario se van a estipular únicamente los salarios mínimos por categoría, y se va a dejar afuera todo lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo, se te dice que se va a ver existir una política de descuelgo de los consejos de salario, es decir, de descuelgo de los laudos, eso es peligroso, porque hoy existe, pero hoy existe, en casos puntuales, donde la empresa tiene problemas, allí se habilitaría una política donde, y los hechos, se te dejaría de este lado los consejos de salario, fijan el salario mínimo, pero si evitás el descuelgo por este lado, esto de realidad perdería la defensa. Allí hay una política peligrosa, hay un modelo regresivo en materia de ese mes de convivencia que es peligroso, por ejemplo, lo que yo te decía hoy del de la defensa presunta, entonces, lo que nosotros decimos es que realmente invitamos a que opten por este camino, que este camino, el camino de ayer Martínez presidente, es un camino en el cual en un mundo tan complejo, en una región tan compleja, el país está funcionando. Reconociendo que tenemos problemas por solucionar, que tenemos desafíos por adelante, pero el que le da certeza es David Martínez, que es un hombre que tiene una trayectoria en el sector público, en el sector privado, es un hombre que ha sido ministro, que ha sido presidente de la CAC, que ha sido intendente en Utega, ha tenido una gran población, ha tenido experiencia en la región, que ha tenido una serie de vivencias que, si no a la UAS, sería la mejor persona para llevar adelante el timón, es decir, para llevar adelante el desarrollo del país en los próximos cinco años. Porque del otro lado, tenemos una persona que tiene una ideología, que es la ideología realista, que es aquella ideología donde está a favor de la liberalización, está a favor de la privatización, porque en este acuerdo multicolor, claramente te dice que van a habilitar la libre competencia en lo que tiene que ver con las telecomunicaciones, con la energía, en el programa de la calle te dice que te van a habilitar la libre importación de combustibles, que te van a habilitar lo que tiene que ver con el transporte de los combustibles a nivel nacional, es decir, todo eso en los hechos que es ir por el lado de la privatización. Entonces, nosotros creemos que hay que seguir defendiendo un estado más eficiente, más transparente y eso es a través de Daniel Martínez presidente. Y eso es lo que estamos conversando, a mí me toca, por ejemplo, en estos días voy a estar reuniendo directamente a Juan Bor, en el norte, a lo que ocurriendo, y conversando con la gente. Hay mucho que está en juego en este momento y realmente nosotros creemos y invitamos a su compañía Daniel Martínez que es la persona que da más garantías que da certeza que hace Líderes. Pero ya está, en Rivera, por ejemplo, en uno de los departamentos, ¿qué evolucion hace la gente? ¿Qué evolucion hace el votante de otro partido que es el Frente Amplio cuando vienen con estos planteamientos? Que capaz que no todos están preparados como para procesarlos de mejor manera. Mirá, en Rivera, por ejemplo, hay una cultura muy fuerte de lo que es el Colorado de Ballín. O sea, él te dice que algunos te dicen no, yo, un terrorista no lo voto. Pero hay gente que reconoce que no existió avances. Entonces, eso le hace pensar. Bueno, ya se definió el parlamento, yo quería apoyar a Barna, quería apoyar a Tabaré Viera, pero en este momento la persona que está más preparada es Daniel Martínez. Es impresionante los avances de políticas públicas que se hicieron en Rivera. Yo soy Oriundo Allá, hoy existen educación, hoy es un polo educativo. Es una cosa que hace unos años se no he pensado. Hoy está la UTEC, está la UTU, está la Universidad de la República. Esas son cosas que están en juegos en este proyecto, en estos modelos. Entonces, lo que hay que seguir es el camino así profundizando y realmente existe una muy buena apertura y realmente cuando venimos la semana pasada a Rivera, realmente venimos muy contentos porque realmente en esto de voto a voto, algunos votos conseguimos para este lado. Ah, sí, ya. Ahora, planteemos el mejor de los escenarios para el Frente Amplio. La de la Barota, Martín es presidente. Gobernar con un parlamento con estas características es tan complejo puede ser. Porque ya de por sí es complejo gobernar por mayoría parlamentaria incluso. Sí, pero nosotros creemos que esto es una oportunidad. Es una oportunidad. En primer lugar, nosotros partimos la base de la mayoría de las leyes se ponen por unanimidad. Y las grandes leyes, es decir, las leyes que tienen beneficios sociales, que benefician a toda la población, que benefician al país, esas leyes logran la mayoría sobre eso. Eso es así. Y después lo otro es, nosotros solo lo que tenemos es una fragmentación grande en el parlamento, pero la porción mayor, es decir, el partido que está en mejores condiciones por sí solo para hacer mayorías, se llama Frente Amplio. Hoy tenemos 42 diputados y 13 senadores. Nosotros lo he dicho públicamente, por ejemplo, Talio, Talio ha dicho que algunas políticas en materia educativa, políticas que la dan bien, la gente va a acompañar. Nosotros creemos que los colorados, que tienen una perspectiva más de Estado, muchas de ellas van a acompañar en ese sentido. Y nosotros no negamos a hablar con nadie, es decir, nosotros tenemos la cultura de diálogo del Frente Amplio y eso lo proponemos. Es decir, nosotros creemos que es posible acordar, que es posible llegar a la mayoría y eso le va a ser bien porque nosotros necesitamos hacer cambios estructurales, por ejemplo, en materia de seriedad y convivencia y para hacer esos cambios necesitamos grandes acuerdos. Esos grandes acuerdos hay que ir, cada uno con sus ideas abajo del brazo, pero sentarse alrededor de una mesa y vamos, cada uno de nosotros algo barcando la vida en pos de elevar esas mayorías. este acuerdo particular que ha hecho la oposición detrás de la candidatura de la calle, ¿usted entiende que es exclusivamente electoral? Sí, es exclusivamente que se va a sostener luego durante el próximo periodo parlamentario. Es exclusivamente electoral porque trataron de presentar algo ante la opinión pública pero, por ejemplo, no se pudieron sacar una foto al firmarlo. El propio La Mañada ya lo dijo en Río Negro es decir, no puede decir cuánto va a durar esta colisión multicolor lo dijo con estas palabras en Río Negro sino luego lo que quiere hacer es presentarse ante la opinión pública pero, a partir de allí hay temas que, por ejemplo, donde tenían diferencias no se pudieron la guardar. No sé, yo ahí, pero hoy uno ve algunos temas hoy sale a un semanario de búsqueda una entrevista a un futuro diputado de Cabrito Abierto que, por ejemplo, que se pone entero a juicio que va a ir en ese acuerdo multicolor que dice que van a respetar la agenda de derechos pero él claramente dice que no está de acuerdo con la ley de traducción con la nueva agenda o la agenda de derechos entonces realmente es un acuerdo débil y es peligroso porque también en ese acuerdo uno ve los modelos porque yo te decía hay un modelo de la justa y un modelo de la flexibilización laboral y un modelo de privatizador entonces uno ve que eso va a matar a sus condiciones y además un par de años ya comenzará a generarse la campaña tan explícita de publicitario pero cada sector querrá llevar a la idea para su costata pero eso pero además ya lo vivimos en el año 99 que era este este es multicolor pero en el año 99 fue bicolor en el partido no solo el partido que le da esto duró suspiro porque cuando la campaña llegó la hora de votar juntos pero claro cuando la cosa se empezó a complicar lo primero que hicieron los blancos fue retirarse del poder ejecutivo después votaron algunas leyes pero en aquel momento que fue muy muy crítico con mucha crisis de mucha problemática el 30 Amplio acompañó las organizaciones sociales acompañaron porque una salida la salida de la Uruguaya donde participamos todos pero el partido nacional no lo acompañó vaya acompañó en la coalición en la repartija de cargos pero cuando las papas empezaron a quemar se retiraron seguidas es decir este es multicolor más todavía porque por sí solos la calle la calle no puede decir la calle tiene 30 diputados el partido con la que no hay 12 el partido que no hay 11 el partido de ahí trata de avanzar la mayoría y le sorprendió la votación de la la votación ¿cómo se interpreta? ¿cómo se lee? es algo que se vea venir es algo nuevo para la política uruguaya por eso después de la fundación del Trump no se veía que un partido se estira con esa fuerza pero bueno hace parte de las reglas democráticas es decir que algún partido quiere asumir se propone yo lo que veo es que a mí lo que me parece es que es que lo que esperemos que el cabildo gobierno hable posible por esta línea que es la línea de pelear democráticamente las cosas de ir al pagamento a discutir que este tipo de apreciaciones como vimos hoy de este diputado que dio esta nota búsqueda realmente sea una visión personal que se vea que se viene en Uruguay que es una democracia plena que hay un conjunto de derechos que tienen todos nuestros habitantes eso tiene que ser un piso y a partir de ahí lo que nosotros debemos hacer es proponernos más derechos es decir seguir avanzando que no haya retroceso yo lo que pido es eso y es mi ánimo de trabajar en confronto con la gente de gobierno ¿y a su vez también le sorprendió lo que pasó por ejemplo con el partido independiente? el partido independiente era lo que se veía por las posiciones ideológicas que estaba teniendo Pablo Mieres es decir se estaba haciendo cada vez más a la derecha y eso bueno eso tiene un costo el costo que tuvo porque bueno que parió la banca que perdió prácticamente casi el 50% de su educación pero realmente esas posiciones tan duras esas posiciones de no cortar sino de estar criticando 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 siempre pegando y pegando eso tiene su costura lo cubre para abajo si evidentemente el juego de la política el juego o sea para que la gente esté presente en el tablero de lo que pasará a ser la negociación implica que haya varios actores ahora como para poder ir a a golpear la puerta de un despacho para tratar de conseguir algo lo que entiende que pueden encontrar más resistividad para nosotros creemos que hay cabezas progresistas así la mirada que disponemos en Uruguay esa mirada esas personas que tienen progresiones hay personas así en el partido nacional y el partido de verdad o decir los buccionistas y los ballistas de ley van a acompañar que sean un líder de la sociedad creemos que en algunos aspectos de un país productivo podemos tener acuerdos para vocabularidad por decir nosotros nos vemos que va a ser una etapa importante del parlamento y se va a dar mucha discusión y mucha construcción de diálogos y bueno eso el Frente Amplio está preparado porque es la cultura propia del Frente Amplio que es discutir discutir mucho para llegar a síntesis política más allá de lo que represento la estrategia electoral Martín nosotros recibimos unas críticas cuando inmediatamente después de las inscripciones en su discurso mencionó a Wilson y a Valle pero en realidad entienden íntimamente que en el Frente Amplio que hoy en día están esas fuerzas más identificadas del mundo y el ideológico con el proyecto del país que tiene el Frente Amplio a diferencia de sus partidos originales nosotros creemos que muchos Wilsonistas que están en el Frente Amplio no había el caso que está el hijo de Wilson o mejor Raúl Ferreria está uno de los hijos nos está acompañando creemos que los rayistas estén acá esa mirada del Estado como la defensa de los débiles y los cubos de los débiles esa mirada de la importancia del Estado de Valle en el Frente Amplio que está en el Frente Amplio y eso creemos que es así y que nosotros tenemos que convocar nosotros creemos que ocurría en Daniel porque Daniel tiene que convocar más allá del Frente Amplio y tiene que convocar a todos los uruguayos que tengan una mirada de la vida de su forma de ser o a nosotros que es un gobierno la gente mira para la región ve lo que pasa nos estamos mirando mucho con un ligo sin ver lo que pasa en nuestro alrededor pasa un poco de eso pero yo creo que la gente mira la vida la gente mira la región la gente ve lo que pasa en Brasil lo que pasa en Argentina lo que pasa en Chile lo que pasó en Ecuador la gente lo mira yo creo que lo mira y eso se va a dar la gente va a reflexionar más allá de este voto a voto que está no, eso del voto a voto es fundamental porque en una charla cuando uno empieza a conversar salen los más diversos temas ¿hivo casos de gente que no lo recibió bien? no, no lo que pasa yo jugué en el caso cuando fui a Rivera ahí jugué a los catalanes ahí los conocía los conocía y yo voy mucho a Rivera y se sabía que se pasó bueno vos salgo mañana en esta puerta un poco más cómo será la cosa es ingrata la política la agenda la agenda la militancia política la agenda uno se siente un servidor público y es lo que pasa la gente se acuerda del político para darle palo y es por lo que no, la opinión pública no, la opinión pública sin importar color ni nada estamos en una etapa que hay mucha discusión que no se suena de él se busca desvestigiar a la política pero la política es un gran instrumento de transformación social es decir la política está siempre en lo cotidiano entonces creemos que realmente uno se siente uno que es un militante político desde hace muchísimos años uno se siente un servidor público y realmente cuando uno uno ve los logros que la sociedad puede avanzar hay mucha gratificación y realmente nosotros estos años que han sido mucho trabajo mucho sacrificio realmente uno ve que la sociedad avanza en materia de educación en materia de salud en materia de la instrucción de la riqueza y dice bueno escucha también la pregunta la verdad del sacrificio utilizar el término sacrificio la gente dice ah bueno los políticos los que tienen un cargo en el parlamento por ejemplo mienten partidos para gastos pero ¿qué deja atrás? alguien que se vuelca al servicio público y atrás hay una familia atrás hay grupo de afectos de amigos de todos que quedan que quedan relegados por el servicio público uno uno tiene si no tiene el apoyo a la familia no puede estar aquí pero uno no deja muchas cosas para el transporte uno no tiene que tardar muchísimo nosotros el caso por ejemplo en el caso nuestro en el movimiento de participación popular nosotros tenemos los otros toqueados es decir ganamos lo mismo que da un oficial de la instrucción por lo otro la otra parte de nuestro salario va por ejemplo para el fondo de los servicios que es un fondo que incentiva pequeños entretenimientos o para como es para el fondo solidario si cuando nuestros militantes tienen algún inconveniente necesitan un apoyo a la salud desaparecer nosotros consideramos que en la política nosotros ¿es un acertaje importante del suelo? si si en el caso de él más o menos están 68 mil pesos en el salario que dan la renta que dan un legislador y si sería más o menos un tercio después nosotros creemos que en esta etapa que se viene en el Parlamento hay que discutir algunas cosas que en esta sociedad no le cambian en esta sociedad no le cambian por ejemplo la parte de la prensa que no tiene ninguna relación nosotros presentamos todos por decir ustedes pero hoy por ejemplo nosotros nosotros en su momento hace un año presentamos una serie de proyectos de ley que tienen que ver con este tipo de cosas por ejemplo ahora que se habla en el acuerdo multicolor se habla por ejemplo de algo que se comprometió también Daniel cuando presentó las vías económicas que hay que reducir por ejemplo los directorios de servicios autónomos y servicios monetizados los de 5 pasados a 3 los de 3 a 1 por ejemplo un porcentaje de los sueldos políticos en particular en confianza que vayan a un fondo de vivienda eliminar la partida de prensa que no tiene razón de ser que vaya por ejemplo al gran celular porque como hacía estuvo en el celular hoy tenemos acceso a toda la información no es que vaya a la prensa que ahora sí por ejemplo que los cargos políticos no cobran la devolución del formasa y que esa plata vaya por ejemplo para el fondo nacional de recursos pero se la llevan ¿es? se la llevan todo eso pero bueno pero vamos a ver esas cosas que tenemos que discutir ahora porque tú tenés un parlamento tú tenés un manini que está proponiendo esas cosas un cabildo abierto que está proponiendo esas cosas bueno nosotros tenemos ya un conjunto de leyes y bueno vamos a ver el propio el propio Lacalle Pó que está hablando de la austeridad y bueno vamos a ver si la llevan por ejemplo que los concursos en los gobiernos departamentales que los ingresos en los gobiernos departamentales sean por concurso que el sueldo más alto en una república tiene que ser el presidente de la república hoy el salario más alto es el del intendente abandonado antiga entonces son cosas que vamos a tener que poner que vamos a tener que discutir y bueno ahí ya hay un conjunto de 16 medidas que presentamos en su momento que es un aporte para discutir con todas esas medidas el déficit se va no mueve la aguja eso no mueve la aguja porque son 50 millones de dólares estas medidas que propusimos en su momento pero son una señal de austeridad yo me acuerdo de un cinturón también es una señal de austeridad y de república debería si hay coherencia ser acompañado por todos así esperemos que sea acompañado por todos tenemos tenemos la oportunidad de aprobarlas antes que termine esta legislatura ya ahora y si después que termine con el tallo porque hablamos todos de austeridad hablamos bueno hablamos de reducir los directorios de los entes autónomos y los servicios supervisados ¿cómo ha sido la campaña hasta ahora? ¿cómo ha sido la campaña? más allá de confrontar ideas ¿fue una campaña limpia? ¿fue una campaña...? si para lo que uno ve a ver uno ha visto en la región fue una campaña que en esta por lo menos se habló más de campaña sucia en la interna que ahora en la elección nacional en las internas que el Partido Nacional tuvo sus problemas así existió entre ellos campaña sucia pero esta segunda etapa fue bastante limpia en la campaña existió un gran aporte de los trabajadores de los periodistas de Apple que convocó un gran acuerdo en ese sentido yo creo que de parte del Frente Amplio de parte de Daniel Martínez existió mucha y para todas aportar ideas de discutir ideas y de parte de los partidos de la oposición no se dio eso parece que ahí hay todo un programa oculto que no se dice realmente lo que se basa no se dice que no se comparten los consejos salarios no se lo dice directamente porque sabe que eso para los trabajadores en nuestro país pesa mucho no se habla directamente de la pluralización como le proponen no se habla directamente en su momento solamente habló del shock de la austeridad que es el ajuntamiento fiscal pero de parte de los otros como demás no ha habido mucha discusión de ideas pero de parte de Daniel Daniel ha hecho propuestas ha presentado equipos y ha tratado de llevar la discusión la propuesta de presentar equipos hoy se trascendió en realidad ayer el nombre de Mujica como futuro ministro de Ganadería en una eventual gobierno de Daniel Martínez como integrante del sector de la discusión Mujica nosotros vemos que fue muy bueno lo que pasó hoy nosotros creemos que fue muy bueno que Miguel haya presentado dos pesos pesados que son Astori Mujica Astori para la cancillería y Pepe para el ministro de Ganadería ella fue ministra en el gobierno de Vázquez sí, pero nosotros tenemos que crear la señal muy fuerte hacia el mundo del cine de Uruguay que es un país agroexportador allí se genera mucha miliza es importante que una persona que conoce de la programática de Agro esté al frente del ministerio además Pepe ha dicho que quiere ser acompañado por Frati que estuvo al frente de la Espinaz que es una persona que también conoce muchísimo la realidad que es una persona que ha estado en momentos graves de Uruguay que es todo lo que tiene que ver con la trazabilidad el desarrollo de la trazabilidad realmente se dio en el gobierno de José Mujica y eso es muy importante y hay que seguir profundizando acciones de fomento de fomento de lo que puede después lo otro también es decir hay que tener una acción que es hay que salir a buscar mercados salir a buscar mercados es tener una persona que tenga habilidad que tenga reconocimiento a nivel internacional que es Danilo y creemos que es muy importante lo que se presentó ahí que Daniel presentó la renovación que la renovación no es solamente para jóvenes sino que nosotros la renovación pasa por las ideas y creemos que aquí hay un conjunto de propuestas y hay un equipo muy potente entre Daniel y que está en frente de ese equipo y el presidente pero es poco en los que se conjuntan mitos que es muy importante el escenario en la economía que es Palestina que es Palestina en lo que son las políticas sociales que es una persona que tiene una trayectoria de trabajo en la que tiene que ver con políticas que tienen infancia que son centrales en los aspectos que tienen un problema y Leal el ministerio interior el ministerio que conoces perfectamente Leal también es un compañero que está diferente de los operativos de Leal y es una persona que ha tenido una trayectoria que ha sido destacada y reconocida por miembros de la oposición ha hecho trabajo de campo y se lo reconoció hasta que apareció su figura como posible y entonces ahí cambió un poco hay impresiones críticas pero realmente creemos que es importante ha tenido mucho reconocimiento aparte del tal y de la calle creemos que es importante la figura como también ayer la presentó a Lucía Echeverry que es una persona que conoce el tema de las políticas de vivienda que es todo un desafío por delante lo que tiene que ver con la construcción de viviendas industriales un desafío que hay que atender la problemática que tenemos y bueno se presentó entre ayer y hoy Daniel presentó un muy buen equipo muy potente ¿hay un pleno en el frente amplio de cara a lo que se viene? nosotros tenemos la capacidad de pelearla siempre y nosotros creemos que sí que podemos convocar a los uruguayos uruguayos que votaron al partido colorado que votaron a la calle abierta que votaron al partido independiente pero no convocaron hay cosas que lo sigan hay creo que es posible en estos días se presentaron unas encuestas van a salir otras pero creemos realmente que es importante es decir el acuerdo multicolor tenía un 53% de los votos el otro día cuando salió la encuesta se dio un 47% es decir la calle no va a convocar a todos la calle tiene un desafío mayor de la calle